La Presidenta tiene el gran amor de toda la ciudadanía y de todos los militantes que trabajan en la construcción política por Cristina y si eso se expresa claramente en la mística que tienen los barrios a partir de un proyecto que da inclusión, que da justicia social, que amplía ciudadanía y que las casas compañeras cumplen ese rol como una parte de dar organización y conciencia militante. La oposición se ha referenciado en el grupo Clarín y prácticamente son colectoras que responden al señor Manieto. La política pasa por el proyecto nacional, por Cristina y por el espacio que está gobernando el país desde el 2003. Los votos son de Cristina, no hay distrito ni provincia por fuera del proyecto nacional. Sí, tenemos la expectativa por el clamor del pueblo por Cristina 2011 porque la candidata de nuestro espacio sea la Presidenta de la Nación.